Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de las elecciones judiciales luego de lo que vivimos la semana pasada con la aprobación de la ley 144. ¿Qué viene de acá en adelante? La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará el miércoles 14 de febrero para elaborar la convocatoria para la preselección de postulantes a cargos de magistrados y consejeros del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Informaron por cuentas separadas legisladores del movimiento al socialismo y otras fuerzas políticas. Una vez aprobada la convocatoria en la Comisión Mixta, el presidente de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca debe convocar a sesión de ambas cámaras para aprobar la convocatoria pública con más de dos tercios de voto. La diputada Daisy Choquehuanca del bloque Arcista del MAS dijo que con la convocatoria fijada para el 14 se perdieron ocho días y ni siquiera se aprobaron los proyectos de ley de créditos, como establece el acuerdo suscrito entre legisladores de las tres fuerzas políticas. No obstante, la legisladora observó la postura de la mayoría de sus colegas que coincidían con la aprobación de las leyes de crédito para el gobierno a cambio de que se traten los proyectos 073 y 075 que anulan la autoprórroga, así lo han indicado, de los magistrados. Seguimos hablando de este tema y atención, ¿cuáles son los requisitos para los postulantes? Por ejemplo, Gerardo, contar con nacionalidad boliviana. Haber cumplido deberes militares en el caso de los varones. Así es, no tener pliego de cargos ejecutoreado pendiente. No tener sentencia condenatoria. No contar con antecedentes de violencia. Estar inscritos en el padrón electoral. Seguimos revisando porque son los requisitos para los postulantes hablar dos idiomas oficiales. Qué importante aquello, ¿no? Sí. No postularse al cargo que haya sido electo en alguna elección anterior. Debe tener mínimo 30 años. No tener ninguna militancia. Y ahí, la dificultad. También, ¿no? También. Título profesional a nivel licenciatura. Experiencia de ocho años en funciones públicas o privadas. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿se podría empantanar todo este proceso tomando en cuenta de que se necesitan dos tercios para la aprobación de la convocatoria? Y habrá que ver si esto simplemente es un problema temporal o va a significar el problema que vivimos el año pasado de alargar meses y meses este proceso y llegar a movilizaciones y empeorar la situación. Veremos qué es lo que sucede, ojalá, o suceda. Ojalá que nuestros asambleístas después de estos carnavales lleguen de buen humor y con las pilas. Más relajados. Sí, con las pilas recargadas.